Quiero que veas lo que te mandaron, ábrelo por favor, desde Chile te enviaron esto, ábrelo. Esto te lo mandó tu mamá, es de tu hija, es para que tengas algo de ella, ese chalequito, lo tejió tu madre Pilar para ella, tú lo reconoces, y esto lo hizo tu hija el viernes en la sala cuna, que te lo mandó para ella, ahí está. Tienes un recuerdito que sea de ella, si no la tengo en vivo tengo un recuerdito de ella, gracias, te amo. Te mandaron un beso, ahí está. Muchas gracias, amo a Chile, gracias, gracias, te amo. Eddy, ¿está listo? Tome el escenario, ahí está el mariachi, este es el único enfrentamiento de A3, música. Y aquí está el siguiente rival en este enfrentamiento de A3, él es Johnny, de Venezuela, y va a cantar y cómo es él, antes lo hará Carolina, de Chile, que trae la siguiente canción, detrás de mi ventana, ellos piden votos, esta es una noche de expulsiones, ha sido una noche maravillosa con Marta Sánchez, está listo cuando usted me diga, señor director, para presentar a Carolina, aquí está Carolina, detrás de mi ventana. Gator人 Ya ven así Es ser para ti como cualquier camisa Es tan calza y se arruga algo más como risa De ser un objeto más en tu casa Contra una silla, una cinta en mi casa Y que tú me intenteres de que yo me pasara De ser inventada, de pasar a la calle de espera De la noche que me destapo, que descorte Para que usted me proponga tu maldita ansiedad De ser inventada, de pasar al destino Disfrazado de asesino, burlando se ha traído De ser inventada, de pasar a la calle de espera De ser inventada, de pasar a la calle Contigo en sola El público se emociona detrás de mi ventana Carolina de Chile ya se presentó Eddie y el público aplaude y se muere de pie Y se monta la alegría este foro Y viene a continuación un chico en que Río muy duro El público de la academia está de pie Señor Chacho Gaitán ¿Cuál es su crítico? ¿Quién pierde, Chacho? Como tú lo dijiste Es un trío muy interesante Para mí, Eddie está sentenciado Eddie, Marta Sánchez ¿Quién pierde este trío? Estamos contra el tiempo, Marta Queda mucha, Academia Bicentenario Este es el mejor momento para mí del programa de hoy Realmente En cuestión interpretativa Estáis inmensos los tres Carolina, tú eres una auténtica cantante Gracias ¿Y para ti, Marta, quién pierde esta noche? Para mí es dificilísimo Porque, Eddie, hay una cosa que yo valoro muchísimo Al público se nos tiende a educar Y a inculcar Que cuanto más fuerte y más alto se llega Mejor se canta Y a veces que es muy equivocada esa teoría Porque él ha tenido una cosa muy bonita Que cantando yo valoro mucho Que es contenerse y ser elegante Y Johnny, has estado fantástico también Pero es que me lo ponéis ¡Aaah! ¿Quién pierde? Vamos, vamos No tenemos tiempo Yo lo siento, pero no ha hecho a nadie aquí Bueno Arturo Arturo Yo propongo a la producción que nos quedemos con una Academia de Tres Miembros Y después nos vamos a salir mejor a todos Para mí es Johnny el silenciado Johnny el silenciado Tenemos un empate Eddie y Johnny Marta Necesitamos que nos digas quién pierde Vas a tener que decidir, Marta, por favor Bueno, pues ¿Qué? 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 ¡Qué? Señora, señora, vamos ¿Qué puede? ¡Ah! ¡Vamos, vamos! Me ha gustado mucho por tu elegancia Me has gustado mucho, Eddie Entonces lo siento yo Ok Johnny Por decisión de los jueces Está sentenciado Así es que es momento de votar Por Johnny Que tuvo una gran interpretación Lo mejor de la noche Pero aún así esta noche Está sentenciado Tú puedes decidir que se quede en la Academia Bicentral Y así es que A votar por él Se ha dicho